No hay duda, es algo como más una explicación que algo que realmente existe ahí. Entonces lo que se tiene en cuenta es, va de la mano con la teoría de la relatividad, digamos, hay varias fuerzas que están involucradas, incluyendo la fuerza de la rotación de la tierra. Algo así como cuando se dispara un cohete de un punto en el mismo meridiano, en el ecuador del planeta, al norte, entonces por el efecto de movimiento el ecuador está más acelerado, es decir, está más al norte, va más lento la tierra, pero entonces el cohete fue arrojado con la aceleración a la que iba la tierra del ecuador, entonces va más rápido, entonces no va a llegar al mismo meridiano, sino que va para el otro meridiano. Ok, ¿y qué otro efecto dijeron además de lo de los cohetes en lo que averiguar? La formación de remolinos. Ok. ¿Y qué otro efecto dijeron que los remolinos que se forman en un misterio del planeta giran en un sentido, en un sentido horario, y en el otro misterio giran en un sentido horario? O sea, lo que yo decía anoche, lo delatas al baño. Si no, dicen que ese es el efecto. Miren, cuando uno estudia, hay una cosa que se llama mecánica clásica, ¿cierto? O sea, una cosa que se llama mecánica analítica, o sea, que ya es como más profundo el estudio. Uno a veces, por ejemplo, coge las coordenadas, o sea, uno tiene un punto en el espacio, tiene un observador, digamos, en reposo, y tiene otro observador, ¿sí? Pero ese observador está en movimiento. Es más, de pronto el observador está rotando. Entonces le dicen a uno, calcule cuáles son las ecuaciones que tienen, o las posiciones o los valores relativos de este punto respecto a ese observador que está rotando, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a hacer eso, pues uno calcula las posiciones como hicimos anoche, ¿lo recuerdan? Y luego hace derivadas, ¿sí? Cuando uno empieza a hacer esas derivadas, ¿sí? Pues generalmente se hacen coordenadas esféricas, entonces salen unas derivadas largas, ¿no? R, R punto, R dos puntos, no sé qué, ¿sí? No sé si la han hecho de pronto en cálculo vectorial o algo así, ¿sí? Entonces, entre todas estas expresiones aparecen unas expresiones matemáticas que, pues digamos, a priori así, digamos, experimentalmente no se esperaban, pero que teóricamente sí salen ahí, que son las famosas aceleraciones o pseudoaceleraciones, ¿sí? Y entre esas pseudoaceleraciones o aceleraciones ficticias está la aceleración de Coriolis. O sea, que uno saca el término. Pero pues solamente toca desarrollar bien los cálculos, ¿no? Cuando uno hace todas las derivadas correctas, sale de una, ni siquiera hay que suponerla ni nada. Las mismas derivadas, el proceso matemático le bota a uno la aceleración de Coriolis. ¿Sí estamos? Recuerden que una pseudoaceleración es con, por ejemplo, la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga no existe estrictamente, ¿sí? La aceleración centrífuga existe en un sistema de referencia no inercial. ¿Sí? Imagínense esta situación. Un objeto se está moviendo en una trayectoria circular, ¿cierto? De alguna forma, el observador que está en el centro de la trayectoria, no sobre la trayectoria, sino en el centro, ¿cierto? Él dice, oiga, pues si este tipo está girando acá, y yo estoy acá, pues sobre él debe haber una fuerza que siempre va hacia dónde? Hacia el centro, ¿cierto? ¿Qué sería, por ejemplo, nuestro caso? La Tierra está girando, entonces hay una fuerza central, que es la fuerza de gravedad, que era lo que discutíamos anoche del periodo y eso, ¿sí? Bien. Pero ahora imagínense que a este observador, a este observador, este mal le reporta, le dice, ¡Ey! Usted está experimentando una fuerza hacia adentro, hacia el centro de la trayectoria. Y entonces él dice, ¡Ey! Pero yo no siento nada. O sea, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza que no me lleva hacia el centro? Si estamos como la Tierra, se está moviendo, pero estrictamente de pronto uno no siente esa fuerza que hace que el Sol la mantenga a su trayectoria. Y entonces él dice, oiga, y entonces si yo tengo una fuerza que va hacia adentro, pues según las leyes de Newton, eso es fuerza igual a masa por aceleración, entonces yo debería acelerarme, ¿cierto? Y no me acelero, parece que siempre estoy así, como estoy, en reposo. Entonces él dice, entonces debería existir una fuerza que compense esta fuerza hacia adentro. Y que haga que yo siempre esté como me percibo, o sea, como en un equilibrio. Entonces él dice, ah, bueno, pues la única fuerza, la única forma de que esa fuerza no me llegue hacia adentro y yo siga cumpliendo la trayectoria, es que exista una fuerza hacia adentro. Entonces a esta la llaman centrípeta y a esta la llaman centrífuga. Y entonces, la fuerza centrífuga es una fuerza que existe en sistemas de referencia no inerciales. Entonces cuando, sí o no, existen los centrífugados, ¿no? Existen los, deberían ser los centripetados dependiendo de quién lo vea, ¿cierto? Pero entonces la fuerza centrífuga no existe, lo que existe es la fuerza centrípeta. Y esta es una fuerza, o pseudo fuerza que justifica las leyes de Newton en un sistema de referencia no inercial. O sea, que para que las leyes de Newton se cumplan en sistemas de referencia no inerciales, yo tengo que inventarme algo. Algo que me ajuste para que se comporte como cuando estoy en sistemas de referencia no inerciales. Y uno de esos ajustes es la fuerza centrífuga, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vean que eso es interesante. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro primer postulado. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales. ¿Listo? Y eso no tiene, eso es diferente a lo que decía Galileo. Galileo rezaba en su relatividad exactamente lo mismo. ¿Estamos? O sea que exactamente el principio de relatividad de Galileo y ese principio de relatividad son el mismo. Pero donde sí cambian las cosas es en este, en este segundo postulado. ¿Qué dice el segundo postulado? Porque ya todos van leyendo, me imagino ya todos saben cuál es el segundo postulado. Profesor, ¿cuál lectura? ¿De qué está hablando? Ah, ya mi hermano. Dímelo todo así, que está serio y todo, pero te pregunto. Pero yo no he llegado a esa parte donde el segundo postulado es de Newton. No, Newton no. Einstein. Einstein, aquí lo pongo Einstein. Bueno, pero ¿en cuál libro estás pensando? ¿En el qué es la relatividad? O en el libro de Física Moderna, porque recuerden que yo dejé un libro de Introducción a la Física Moderna, ¿no? Espero todos lo saquen y ahí van entendiendo cosas. ¿Cierto? Bueno, filas, tienen que leer. El segundo postulado, que es muy importante, es la velocidad de la luz es una constante universal. ¿Sí? Ojo, la velocidad de la luz es una constante universal. Es una constante universal. En el vacío, ¿no? Y es siempre la misma para todos los observadores. ¿Tú tienes el libro, cierto? Léenme el postular. El segundo. Rafael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La velocidad? La luz. ¿En el bar? La luz. Ah, sí, que viene. La luz de la luz. Venga, sí. Venga, sí. Venga, venga. La velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor c. En cualquier marco de referencia inercial. En el principio en la constancia de la velocidad de la luz. Tienes falto observadores inerciales. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro? Con esos dos principios se arma esta fiesta. ¿Listo? Con esos dos principios se arma la teoría de la relatividad especial de Einstein. No se necesita nada más. ¿Listo? Entonces, pues juguemos el juego. Empecemos a mirar cuáles son las consecuencias de ese principio de relatividad. De esos dos principios de relatividad, ¿qué consecuencias traen para los cálculos, para los diferentes observadores? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el primer experimento que muestran, o cuál es la primera deducción que muestran en los libros? ¿Cuál es la primera deducción en el de qué es la relatividad? ¿La primera deducción en el de qué es la izquierda o la derecha? ¿Izquierda o la derecha? ¿En qué sentido va el observador? ¿En qué sentido va el observador? ¿De opción de la derecha? ¿De opción de la derecha? ¿De opción de la matemática, respecto a la relatividad especial? ¿Cierto? Recuerden que eso tiene unas consecuencias. O incluso en el libro que es de texto guía, ahí también hacen una primera deducción después de plantear estas ideas. ¿Sí? Entonces, lo que le dicen a uno es que problemas de espejos en un trencito. Por ahí es que va el asunto, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer también esa demostración. Y gira en torno al teorema de Pitágoras. Lo que podría imaginarse uno, ¿no? En temas ya tan finos, tan complicados, el teorema de Pitágoras es vital. ¿Estamos? Entonces, juguemos el juego. Vamos a probar primero la dilatación del tiempo. ¿Sí? Esto trae como consecuencia una cosa que se llama la dilatación del tiempo. ¿Listo? La dilatación del tiempo. ¿Listo? Entonces, se monta un experimento mental, ¿sí? Tenga presente que el campeón de los experimentos mentales es ¿quién? Einstein, ¿sí? El tipo no hace experimentos físicos como uno que tiene que tener el objeto ni nada, sino tiene una mente maravillosa, cierra sus ojos y ve cosas que uno soñaría ver algún día. ¿Estamos? Por ejemplo, no sé si han visto que a veces sale que hay una fiche, una imagen típica de un efecto tridimensional, como cuando Homero Simpson está en ese espacio tridimensional, si ven que se ven esas curvaturas con unas linecitas verdes, ¿cierto? Típico, así muy Matrix. Ese tipo de figuras son las que se supone que tenía Einstein en la cabeza cuando hablaba, por ejemplo, de la deformación del espacio o la deformación del tiempo. Cosas que él concebía, pero que la gente no concebía en su mente porque el tipo estaba como muy adelantado. ¿Estamos? Experimentos mentales de Einstein hay bastantes y muy interesantes. Muy interesantes. ¿Hay otros de ascensores? De pronto después los discutiremos con más caro. Entonces, listo. ¿Cuál es el experimento que vamos a hacer acá? El experimento es muy sencillo, vean. Hay un observador aquí. Este es un ladito. Vamos a suponer que es una niña que está mirando para allá. Mirando para allá. Solo cabello. Ven. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Tenemos Un evento que es el siguiente. Un haz de luz. Un haz de luz. Que es disparado. Desde acá. Desde este espejo. Desde esta riñón de este espejo. Sale hacia el otro espejo. Rebota. ¿Y qué? Y regresa. Sobre la misma línea, ¿no? Yo lo pinto así para poder pintar la ida. En la venida. ¿Listamos? Recuerden. Ella es un observador inercial. ¿Listamos? Un observador inercial. ¿Listo? ¿Listamos? Bien. Supongamos que la distancia de acá a cada dos espejos es conocida. Es una distancia que... La pregunta clave es la siguiente. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. O... 3 por 10 a la... 8 metros sobre segundo. ¿Cierto? Es una constante. Entonces, en este caso, la velocidad de la luz... Pues es constante. Y vale C. ¿Listo? La velocidad de C. Ahora la pregunta clave es... ¿Cuánto tiempo... Tarda la luz... En subir... Y en bajar? Es la pregunta. ¿Cuánto tarda la luz en subir... Y en bajar? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tarda en subir y en bajar? ¿Dos qué? 2L dividido... ¿2L dividido? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo, no? Es dos veces. La longitud... ¿Ya? Porque es subir y luego bajar. La misma distancia. O sea que... El tiempo... T de este evento... Vamos a poner acá... El tiempo T de este evento es 2... ¿L sobre qué? Sobre C. Sobre C. ¿Listo? Si ustedes miran los libros... Si ustedes revisan los libros... Eso... No percibe uno como el delta... ¿O lo escriben como el delta de qué? De T. Los que han leído... Los que están siguiendo el libro... Lo expresan como un delta de T. ¿Sí estamos? ¿Parece un qué? ¿Parece un 4? ¿Un pato? Un 4 de eso. Ah, este sí parece un 4. No, pero se llama delta, muchachos. Se llama delta. Bueno, bien. Ahora miremos una situación B. Está la situación A. Y ahora miremos la situación B. La situación B... Es un tanto diferente, ¿cierto? En la situación B... La estructura de espejos... ¿Cierto? Esa estructura de espejos... Está viajando. ¿Sí? En un tren. Generalmente lo pintan en un tren. ¿Sí? A una velocidad constante. ¿Sí? Hacia adelante. Bueno, digamos en esta dirección. ¿Estamos? Entonces ahí uno el experimento lo percibe de otra forma, ¿no? Lo primero que hacen es que, desde aquí abajito, disparar, ¿qué? Un rayo de... O unas de luz. ¿Sí estamos? Pero como nuestra estructura se está moviendo hacia adelante a una velocidad B, ¿cierto? Aquí podría ser C con cachucha, aunque casi nunca he visto C con cachucha. Pero es una velocidad. Entonces aquí la velocidad del tren es B. Sale el rayo de luz, ¿cierto? Pero cuando llega a su objetivo el rayo de luz, el objetivo ya no está aquí, ¿no? Estaría aquí, virtualmente. Pero realmente cuando llega al otro espejo, el espejo ya ¿dónde está? ¿Aló? Por acá. ¿Estamos o no? Entonces el LAS de luz hace esto. ¿Sí estamos? Recuerden. Estamos... ¿Quién está observando otra vez? La niña, ¿no? Ahora creció. Ahora le crecieron las manos. Los brazos. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que percibe esta persona, cuando el sistema está en movimiento, es que el rayo hace esto. Pega acá. ¿Y luego qué? Rebota. ¿Rebota, cierto? Entonces va bajando. ¿Sí? ¿Y el tren se sigue qué? Desplazando. Desplazando. Entonces, hay una posición 2. Que sería esta. Entonces. ¿Está bien? Sí. Entonces nos quedaría esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Pero, recuerden, la distancia entre los dos espejos sigue siendo qué? L. ¿Por qué recuerden que las alteraciones, digamos, en las transformaciones de coordenadas y esos efectos se notan a lo largo de la dirección del movimiento de los objetos? ¿Sí estamos? Así como ayer en nuestro sistema de referencia observadores veíamos que en el sentido vertical no pasaba nada. Solo se veía alterado en el sentido en el que se iba moviendo el observador. ¿Sí estamos? Pero en el sentido vertical o hacia ustedes no pasaba nada. Solo pasaba en el sentido de las X. Entonces, en ese sentido la distancia sigue siendo... Sigue siendo L. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, los dos espejos están dentro del tren. Pero el que está mirando no está dentro del tren. Sí, claro. Porque si está dentro del tren, percibiría el efecto que percibe el otro. ¿Estamos de acuerdo? Que sube y baja el radio. Pero como uno está afuera, entonces uno ve que el radio es como... ¿Cierto? Como cuando, por ejemplo, hay un vehículo en movimiento y uno está afuera y entonces de pronto alguien está jugando con unas llaves. El que está dentro percibe que las llaves hacen que... El que está dentro percibe que las llaves hacen que... El que está afuera ve que las llaves hacen que... Esto es un movimiento parabólico. Entonces el efecto es similar. ¿Estamos? Es similar. ¿Listo? Y pues aquí digamos que los efectos gravitatorios los estamos despreciando. ¿Cierto? Porque como se ven rectas es porque muy posiblemente las velocidades son constantes. Y la velocidad de la luz es constante y la velocidad del tren moviéndose también es que... Constante. Y digo esto porque en el movimiento parabólico del marcador o del objeto o las llaves que lance el señor, sí se ve afectado por la gravedad. Entonces por eso no genera rectas, sino genera curvas. ¿Sí está claro? Entonces esa sería la diferencia. Bueno, listo. Ahora. ¿Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras aquí? Porque ahí se formó un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? De hecho se forman dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uno que sería este. Y otro que sería este acá. Esta estructura. O esta estructura. ¿Listo? Este ángulo rectángulo. ¿Listo? Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Están muy pasivos ustedes hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué han leído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el recorrido delante de los espaldados? No se puede. Ya no podemos decir que el recorrido es dos veces. Si no tenemos que esperar esos dos veces, tenemos que tener la suma de los espaldados. Correcto, o sea, aquí ya no podemos decir que el recorrido es 2L, ¿no? Ya que el recorrido del rayo de luz es otro ¿Estaban de acuerdo? O sea, ya el recorrido del rayo de luz es diferente ¿Sí? Entonces toca tener presente eso Por ejemplo, aquí nosotros podemos decir fácilmente que el recorrido del rayo de luz Por ejemplo, el rayo de luz solo es subida Digamos aquí, recorre una distancia L Y esa distancia L es C delta de T ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? C delta de T Solo subiendo, o solo bajando ¿Listo? Entonces aquí tenemos que mirar lo mismo ¿Cuál sería la longitud o el tiempo que invierte en ir y hacer este movimiento que está haciendo? Recordando que la velocidad de la luz debe ser exactamente ¿qué? La misma ¿Sí? Porque recuerden que por principios de Galileo eso no sería cierto Porque la velocidad Por ejemplo, ustedes han visto a veces que hay dos personas en una escalera eléctrica ¿Sí? Y hay una persona que baja la velocidad que va a la escalera eléctrica O sea, queda en reposo sobre la escalera eléctrica Mientras que hay otra persona que va bajando los escalones Entonces uno nota que la velocidad de la persona que va bajando los escalones Pues es mucho más alta Primero, porque se mueve a la velocidad de la escalera Más La velocidad que él imprime ¿Cierto? Uno esperaría que en relatividad entonces En relatividad entonces sería lo siguiente Tengo una lámpara Prendo el radio ¿Cierto? O prendo la luz ¡Tan! El tren va para allá ¿Cierto? La velocidad de la luz hacia adelante C Pero como el tren se está moviendo Pues entonces la gente esperaría que la velocidad neta medida desde afuera sería La velocidad del tren más la velocidad de qué? De la luz Pero como Einstein dice que no Porque Einstein dice que no importa quién esté mirando Si los dos observadores son inerciales El de adentro mide que la velocidad del haz de luz es luz Y el observador que está afuera También debe medir que la velocidad de ese haz es qué? Velocidad luz ¿Conclusión? Eso ya es otra cosa Entonces aquí hay que tener cuidado Muy bien Entonces sigamos ¿Cuánto vale este intervalo desde aquí hasta acá? ¿Cuánto vale este intervalo desde ahí hasta allá? Este De aquí hasta acá ¿Velocidad? Por el tiempo La velocidad del tren Por el tiempo que transcurra desde aquí Hasta acá ¿Estamos de acuerdo? Entonces pintemos eso a ver No sé si el cuaderno está haciendo estorco Lo voy a quitar pero ahí está Entonces aquí esto me da V por tiempo Por tiempo Por tiempo Si estamos de acuerdo V por tiempo Bueno Creo que vamos a usar un tiempo que es Un delta Como lo hacen estrictamente en los libros Y lo llaman generalmente delta de t Prima O sea es otro observador ¿Sí estamos? No es el observador que teníamos al inicio Listo Entonces V delta de t Prima ¿Listo? Esta distancia sigue siendo l Y entonces esta distancia ¿Cuánto vale? En tiempos Usando tiempos ¿No? Usando tiempos Y velocidades ¿Cuánto vale esta distancia desde aquí hasta acá? Esta diagonal Usando tiempos Y velocidades ¿Cuánto? No, yo no estoy pidiendo Pitágoras Ni dije Pitágoras Por eso fui claro Dije ¿Cuánto vale esa distancia? Usando velocidades y tiempos O sea aún no estoy usando la geometría del problema Pero si la velocidad de esta línea De ese as O ese rayo es constante Entonces ¿Cuánto vale esa distancia? La pregunta sencilla Bueno Puede ser que esté preguntando demasiado mal Esa es otra posibilidad Que es Muy probable Pero Creo que estoy siendo claro Usando conceptos netamente cinemáticos Díganme ¿Cuál es la distancia que hay desde aquí hasta acá? C por delta de t C por delta de t Prima ¿Estamos o no? Aló ¿Sí o no? Sí, pues es la velocidad por el tiempo que tarda en subir ¿Están de acuerdo? Eso es lo que estaba preguntando De pronto no lo he estado haciendo bien Pero es eso C delta de t Prima Listo Ahora sí Como esto se nos genera una estructura de triángulo rectángulo ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la pregunta clave ahora es ¿Cuál es la relación matemática entre esos elementos que están ahí pintados? Y ahora sí lo escucho, señor Ya que ahora sí me ha convencido C delta de t C delta de t Igual a la raíz cuadrada de Pues sí, bueno O pongamos simplemente el teorema de Pitágoras que es lo mismo Pero así C delta de t prima cuadrado Debe ser igual a qué? A b Delta de t prima cuadrado Más quién? L Más L cuadrado ¿Está ahora acuerdo? ¿Tiene sentido? ¿Cómo así que no tiene sentido? ¿Pronto? ¿Por qué? No, pero es que dije tiene sentido y me hiciste Que no tenía sentido ¿Sí tiene sentido que sea esa la respuesta o no? Es un pitagorazo, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada raro Es un pitagorazo ¿Estamos? Bueno Ok, entonces Haciendo un acto de fe Hasta ahí vamos bien ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Si ustedes notan Yo podría expresar L cuadrado ¿Cierto? Este L cuadrado ¿En términos de qué? De este evento de acá ¿Sí o no? Entonces yo podría escribir Ya lo voy a escribir así C cuadrado Delta de t prima cuadrado Debe ser igual a B cuadrado Delta de t prima cuadrado Más L cuadrado Que sería C cuadrado Delta de t cuadrado ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Bien Listo Ejercicio Despejen delta de t prima En términos de delta de t Ustedes ya lo pueden hacer Fácilmente ¿Cierto? Aquí era de Valdor Página 1 Ustedes de eso lo tienen De parche Diría un amigo Recuerden Ahí está En los libros Está lo que estoy diciendo Porque yo realmente No me estoy inventando nada nuevo ¿Está ahora acuerdo? Ni estoy siendo original Ni nada Yo solo estoy repitiendo Cosas que otros hicieron Así que ustedes van Y buscan en un libro Van y buscan en Wikipedia En internet Y van a encontrar Las cosas que yo dije Y es más De pronto encuentran La información más veraz Más certera A veces ¿Estamos? Entonces no nos confiecen Despejen Delta de t prima En términos de delta de t ¿Listo? Háganle álgebra a eso Y miren cuánto da Y esperamos que más o menos Se parezca A lo que dice el libro allá ¿Qué es? ¿Qué es? Chévere Déjame ver ese bien chico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está bueno Verdad Pero no va a dejarlo estrellar En ese avión moviéndose relativistamente Muy bien ¿Cuántos años tienes? ¿Cuatro? Ya estás estudiando juicioso ¿Y en qué curso estás? ¿En el jardín? ¿Lo trajeron hoy a estudiar? Me toca estudiar, ¿no? Felicioso ¿Un chancho? ¿Un chancho? ¿Un chancho? ¿Un chancho? ¿Un pitufo? ¿Pero esto lo compraron en una canta de viso? ¿O lo compraste? ¿Lo regalaron? ¿Un regalazo? Sin duda alguna ¡Vamos! ¡Vamos, muchacho! Está de ley menos impulsión Está bueno Está bueno, muchacho ¿Cómo te llamas? José Gabriel Santos ¿José Gabriel Santos? No, José Gabriel Santos José Javier Ah José Javier ¿Listo? ¿Y cómo le dicen? ¿José o Javier? Las dos ¿José Javier? Venga Ya estuvo, ¿no? Fácil No, profesor Póngame algo difícil Listo Vamos Al gol de la fama, señor Señor Luis Cruz Trata de mantener así la letra bonita Que me he esforzado por hacerla bonita ¿Listo? Escribilo aquí abajito con robo Y a ver qué pasó ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve?